Resulta de que el que asesora, el que recomienda, tiene más pesos que el presidente para contratar. No, pues, yo te puedo asesorar y recomendar un camión de técnico. Es verdad, sí. No, no, el presidente es el que contrata, maestro, y el presidente tiene que asumir ese error de tener al señor Méndez. Claro, confiaron en un técnico, claro, lo convencieron, eso sí, lo dijimos en su momento, los títulos... Porque ella no lo dice, lo acaba de borrar recién, porque la recordamos. Este profesor Almeida sí tenía su título. Y recién la recordamos. Pero Carlos Luis Morales, ¿usted se acuerda? Sí. ¿Cómo defendió a ese entrenador? Porque era su labor, era el gerente deportivo, que iba a decir, Almeida no sirve, no vale. Almeida no vale, no sirve para nada, y le tira la inversión de los dirigentes. No, pues, él es empleado, tenía que decir, vamos a esperar. Le tira al público en contra de los dirigentes que lo han llevado a trabajar. Exactamente. Pero no tiene comparación los unos con los otros, no tiene comparación. Bueno, vamos, ¿cómo alineó Barcelona? Vamos a ver. Yo lo veo muy bien al señor Melo. En primer lugar, trabaja. Ya trabajaron hoy día, con el otro, vagos no trabajaban. No, mire, Santillo, Guagua, Castro y Matamba. Para usted, empuje de nuevo, déjenle un joke a la yugular de este bandido. Él quería que a Guagua no juegue. Y Guagua es el que ha metido los tres últimos goles. Hidalgo y Tiroz, de Jesús Bagüí, de Jesús Bagüí, Bolaño, ya, lo que es la defensa, ya la arregló el señor, este... Merlo. Merlo. Ya la tiene clara la película, ya, ya arregló la defensa, que era el problema. Ya encontró. No, el otro se puso a ponerlo a Hurtado a la izquierda y a Castro a la derecha. Después invirtió a Castro a la izquierda y Hurtado a la derecha. Y seguía marchando. Después ya cuando quiso hacer línea de tres y comenzó a pensar que Matamba le podía solucionar los problemas atrás, ya estaba listo para Chapete, ya había marchado, ya no tenía ni liguilla. Apareció Jaime como lateral y Fritz O'Jord como central. En ambato contra el Matarato. Claro, el otro andaba no. Jaime de lateral, Jord de central, después cambió y se partió un cambio porque sacó un juvenil que no había cumplido los 45 y metió otro juvenil a Langoló que ya no está. Lo principal es que Barcelona ya no es como estamos nosotros, relax. Están trabajando, sí. Silvita, ¿cómo está usted? Relax, relax. No, está trabajando. Así es, ya, este está trabajando. Ahora el problema es si es que llega tarde. No es que todavía no aparece el equipo. Porque si entra la liguilla, si entra la liguilla, si entra la liguilla, si entra la liguilla, este va a llegar a la liguilla en el mejor momento porque está haciendo lo que no hicieron en la pretemporada, lo está haciendo en medio camino. Con mejor ritmo y mayor nivel de conjunto. Con mayor trabajo. Por eso es que usted lo ve a Barcelona todavía duro. Y que insiste. Y ya en el segundo tiempo se cae físicamente porque este está trabajando. Tiene un equipo para jugar a la defensiva, para ir a especular, etc. ¿Ordenado? No, pero yo le pregunto, más le planteo la pregunta, doctor. ¿Tiene un equipo bostello? ¿Tiene un plantel como para jugar a la defensiva? El resultado altito no le entró el gol porque yo es grande y porque Barcelona ya se había pateado tres oportunidades claras de poder liquidar el partido. En los primeros 25 minutos que fue. En el primer tiempo. Más que claro. Bueno, una de las características también de Merlo, que a mí me consta, es que él aleja todas las polillas de los jugadores. ¿Cómo así le consta? ¡No! Claro, claro, a mí me consta. ¿A qué le llama polilla? ¿A qué le llama polilla? ¿No es el actor sabe, no? ¿Cuál es una polilla? No quiero decir, tampoco, ya sabe de qué estamos hablando, ¿ah? Yo no sé, yo no sé. Yo no declaramos. A esas chicas, bueno, a mí me confundió con una de ellas, porque yo fui a un entrenamiento, pero fue por un familiar que vino de viaje, que es muy fanático de Barcelona, acompañé, lo acompañé, fuimos mi hermana y yo. Y cuando llegamos al entrenamiento de Barcelona, él dijo, a ver, afuera, afuera, afuera. Entonces las aleja. Es una buena, es un buen punto para... Y usted le llama polilla. O sea, le vio perfil de polilla, ¿o qué? El doctor... O sea, le vio perfil de polilla, así, no le vio perfil de polilla, así, no le vio perfil de polilla. Es otra cosa, es otra... Es un chiste izquierdo, señorita. Está dura, usted sí, mira. Pero las alejas no es verdadero, pero lo importante es que se las aleje de la polilla. Doctor, Jesús, ¿qué hace la polilla? La verdad que no recuerdo... La polilla, doctor, ¿qué hace? Se come la madera la polilla. La polilla termina. Se come una mesa, se come las patas de la mesa... Oiga, 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 el gato César era un arquerazo el año pasado. En este año le pasaba, a un niño le pasaba un gol y de 50 metros. No, no, no. Se le comieron el palo, dice. Él la llevaba siempre con un palo. Pero hasta en Argentina le va mal al poble, porque, escuché que... No, si recién comienza... También, debutó. No, escuché que ya debutó el que ya le metieron dos goles. Dos goles, dos goles, dos goles, pero no. Y el tema arreglado, ese equipo, el tema arreglado con la... Usted quisiera encontrarse con una de esas polillas. Ay, mi... ¿Cómo es que la... Pásenme la publicidad. Usted tiene una idea de la polilla. Pásenme la de Dante. Ay, mi no sé, Juan. Usted tiene una idea de la polilla que anduvo con... Ay, Dios mío. ¿Con el gato César? Ay, Dios mío. ¿Quiere encontrarse o tiene? No, quiere encontrarse. ¿Se ha encontrado alguna vez con la polilla del gato César? Vamos. No, no. Vamos. Hay un detector de mentiras aquí en la mesa. No, no. Verdadero o falso. Vea. Vamos. Él la conoce. Trabajó, claro. Trabajó en el sótano con nosotros. No, 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 doctor, por favor. Trabajó en el sótano con nosotros. Trabajó en el sótano con nosotros. Discreción. Aquí todos estamos relax. No queremos problemas. A la larga todos estamos a polilla. Relax. Estamos a compras. No, no, ni nada. Nosotros ya quisiéramos eso, sino que no nos toca. Es toda la historia. Ah, ¿usted quisiera eso? Ya, pero no nos toca. No, que le sale cana verde. No nos toca. No nos toca. Estamos nosotros en el saco de los turros. Vamos con el quito. El quito hizo un flojo primer tiempo, pero en el segundo tiempo no fue que el quito hubo un partidazo. Fue Barcelona el que cayó. Ah, bueno. Y Barra, Corozo, Checa, Minna y Nazarene. ¿Quién le está diciendo? Depensa titular del quito. Ya, Corozo, Checa, Minna y Nazarene. Es que el quito a Barcelona le tiene que hacer otro partido diferente al que le hace al reto de los equipos. Eso es normal, pues. ¿Por qué quito va a jugar esa? Cortés. Ya, era Minda, Cortés y Congo. Ya, Congo sobre la izquierda. Pero es grandote y peleador. Ya. Entró después Andrissi y Leide Preciado que le jugó adelante. Leide Preciado con Manda. Ya puso dos puntas. Era un error tener un solo punto. Después se lo metió. Saritávido. A mí me gustó una cosa buena del técnico de Bacedona. A Libero lo hizo jugar a Libero. La gente cree que Libero es el último hombre. No es así. Libero es de Libre. El italiano es Libre. Es Libre. El Libre. Usted en Italia lo encuentra jugando de derecho a la izquierda, a la banda en el otro campo. ¿Le cuesta jugando adelante o le cuesta jugando atrás? El Libre. El Libre. El Libre. Tiene la más libertad para hacer ese. Oigan. ¿Qué Libre que ha tenido Italia? ¿Qué Libre que ha tenido, que tiene el fútbol italiano? Son rapidísimos, vivísimos y todo. Y a Castro lo comienza a jugar realmente de Libero. No de último hombre. El otro lo jugó central a la derecha, central a la izquierda y después al último. No de último. Lo comienza a jugar. Marcó a Mandra como tenía que marcarlo a Mandra y se olvidó del resto. Entonces el director técnico del Quito lo entendió claro. Y lo puso apreciado. Y después sacó a Mandra y puso a Andrisi. Que Andrisi también mandó al resto de sus jugadores adelante. Un partido que deja muchas enseñanzas. Ganó Barcelona 1-0. Ahora se vienen a otro partidazo. Otro partido, exactamente. Dejo puñete también. Domingo 12 del día. No, un cabezazo, un cabezazo. El jugador de Danos a Mandra, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso.